¿Quién es Arrimadas? Veo que Fernando de Páramo esta misma mañana ya ha dicho, y por eso le pregunto, que si se celebrase pleno suspendido, recordemos, por el Tribunal Constitucional el próximo lunes, Ciudadanos no participará. Explíquenoslo. Hombre, es de cajón. Nosotros somos ciudadanos normales y corrientes y no nos creemos superhéroes ni supermanes por ser políticos. Entonces, si un juez o un tribunal nos dicen que no podemos hacer algo o que obligatoriamente tenemos que hacer algo, pues nosotros, como el resto de los mortales, cumplimos. Así que si el Tribunal Constitucional dice que no se puede celebrar ese pleno, nosotros obviamente no vamos a ir, claro. ¿Pero cómo va el giro de guión cuando ayer conocíamos la suspensión del Tribunal Constitucional y pocos instantes después que Cataluña Sique Spot lo que hizo fue pedir, solicitar al Parlamento la comparecencia del presidente de la Generalitat? Bueno, es que yo ya no me sorprendo por lo que hace Podemos o Cataluña Sique Spot, que es lo mismo allí en el Pleno del Parlamento. Yo creo que muchas veces intentan justificarse o intentan ayudar siempre que pueden al gobierno en este relato de la independencia y del referéndum de independencia. Así que no sé muy bien cuál es la intención. Lo que está claro es que Putemón y Junqueras lo que quieren es declarar la independencia el lunes. Así lo llevaban en su programa electoral. En el programa electoral no llevaban ningún referéndum de independencia. Eso es un as en la manga que se sacaron. Ellos decían que el referéndum ya se había hecho. Así que decían que iban a declarar la independencia, pero cuando empezó la legislatura vieron que necesitaban una excusa, una coartada. Entonces se inventaron el 1 de octubre y ya hemos visto todos el resultado, pero su verdadero objetivo no es hacer un referéndum. Estos señores no son referendistas, son independentistas. Además ellos dicen que desde pequeñitos. Bueno, pues desde pequeñitos, mientras nosotros soñábamos con ser arqueólogos o con hacer otras cosas, estos señores soñaban con separarse del resto de españoles. Así que el lunes, pues yo creo que con toda seguridad, si no se impide, pues van a declarar la independencia. Además la CUP, que son los antisistemas que marcan el ritmo político en Cataluña, desgraciadamente, porque así lo quieren el señor Junqueras y el señor Puigdemont, pues han dicho que hay que declarar la independencia. Y no solo eso, sino que hay que empezar ya a ocupar espacios estratégicos, porque si ocupamos el espacio es cuando nos pueden reconocer internacionalmente. Este es el escenario que tenemos. Algunos están hablando de cosas, algunos dicen, bueno, no lo sabemos. Pero el escenario es que tenemos un gobierno a punto de declarar la independencia. Entonces nosotros lo que proponemos es, para intentar parar el golpe y para intentar de verdad bajar la tensión social, que es espectacular en el sentido negativo, y hay familias rotas, y hay discusiones de vecinos por la noche cuando empiezan con las cacerolas independentistas, hay amenazas, hay de todo, pues vamos a aplicar el 155 para convocar elecciones. Yo creo que una salida democrática, con urnas, que podamos elegir un nuevo gobierno que sea un interlocutor válido para todos los catalanes, y para negociar y dialogar con el resto de españoles, me parece la mejor solución. Sobre el 155, enseguida le pregunto la posición de Ciudadanos y las declaraciones que hizo ayer el presidente Rajoy a la agencia EFE, pero creo que abordemos la cuestión económica, porque es una de las novedades de las últimas horas. Por un lado, conocíamos la decisión del Sabadell de establecer su sede social en Alicante, eso ya está. Hoy CaixaBank puede decir algo parecido sobre su sede social, trasladándola a Palma de Mallorca, o eso es lo que parece. Veo declaraciones de esta misma mañana. Por un lado, Santi Vila, el conseller de empresa que ya le ha pedido a Puigdemont que no active la declaración bilateral de independencia, dice que ya están notando, Cataluña, las consecuencias económicas de todo este proceso. Y Oriol Junqueras también acaba de decir que la salida del Sabadell y CaixaBank, textual, leo textual, se van a los países catalanes y no a Madrid. ¿Cómo valora todo esto? Madre, que han perdido el norte completamente, que estos hablan de desconectar de España y han desconectado de los catalanes y de Cataluña y de la realidad del mundo. O sea, viven en Matrix. Yo de verdad, o sea, que se van de Cataluña, pero por lo menos se van a una cosa que no existe, que son los países catalanes. Bueno, es que este es el nivel, es que este es el nivel. Y luego nos dicen que es que hay que, bueno, que ellos son los que tienen que emprender una nueva etapa de diálogo y negociación, de verdad. Un señor que se alegra de que se vaya a la Caixa y Sabadell porque dicen que no se van a Madrid. O sea, es que esto ya no es racional. Es que esto ya no es un planteamiento racional político. Es que esto ya es como una fe. Esto es una fe. Entonces, cuando los políticos ya no se dejan llevar por un programa político normal, racional, dentro de la democracia, del orden jurídico, y se van ya a territorios que no sé cómo catalogarlos, por no ofender, pues es que lo que hay que hacer es cambiar de interlocutores. Estos señores no nos pueden seguir gobernando. Siete millones y medio. Es que a lo mejor se creen que están jugando al monopoli en el gobierno de la Generalitat. A lo mejor se creen que esto es un juego. Pero cada vez que votan algo, cada vez que le damos al botón verde o rojo o amarillo en el Parlamento de Cataluña, estamos afectando a siete millones y medio de personas. Que es lo que ellos no han entendido. Y respecto a las consecuencias económicas, usted me habla de dos grandes empresas, de dos, bueno, monstruos financieros. Como son el Sabadell y CaixaBank. Pero es que hay muchísimas empresas más pequeñitas que también están cambiando la sede social. Y hay muchas empresas pequeñas que están teniendo cancelaciones de pedidos de otras partes de España. Ayer nos reunimos, por ejemplo, con los representantes de comerciantes y restauradores en Barcelona. Bares, comercios, etcétera. Están sufriendo ya las consecuencias de cancelaciones de vuelos que hay a Cataluña. O incluso el paro del otro día, que se les obligó presionándoles, porque si no, pues o les insultaban o les hacían boicot o les rompían los cristales, de participar en esa huelga organizada por el gobierno, que ya es lo último. Huelgas gubernamentales en las que el gobierno las apoya y te dicen que no te van a quitar el sueldo si participas. Es todo tal despropósito. Me da tanta pena de lo que han hecho con Cataluña estos señores, que yo creo que lo mejor es parar el golpe al sentido común. Ya no le digo ni a la democracia ni al sentido común. El golpe a todo lo que significa la tradición democrática catalana. El golpe al sein catalán, que es el sentido común. Y vamos a elegir otros nuevos interlocutores, por favor, para empezar una nueva etapa de diálogo. Y yo creo que los nuevos interlocutores tienen que cumplir básicamente tres requisitos. Uno, ser elegidos por las urnas, ser elegidos por los catalanes en unas elecciones de verdad. El segundo es que puedan respetar a todos los catalanes, piensen como piensen, porque yo respeto enormemente a las personas independentistas, igual que a las no independentistas. Y respeto a las personas que fueron el 1 de octubre a votar y a las que se quedaron en su casa preocupados viendo lo que pasaba. Y el tercero es que puedan negociar y dialogar con el resto de España y que no nos separe y no nos enfrente al resto de nuestros conciudadanos. Yo creo que con esos tres requisitos podremos iniciar una nueva etapa política. Ya sabemos lo que da de sí el independentismo, ya sabemos lo que da de sí el gobierno de Junqueras y Puigdemont. Y yo creo que hay que evitar males mayores. Estos señores, si siguen, va a haber más consecuencias penales, va a haber probablemente más consecuencias sociales, más huida de empresas. Esto hay que pararlo. Hay que parar el golpe a la democracia, elecciones y con un nuevo gobierno empezar una nueva etapa de diálogo. Aquí todos en la mesa quieren formular preguntas, así que tenemos que ir todos a toda velocidad. Yo una muy breve. 155, la aplicación del artículo 155, que como sabemos además en la Constitución no se define exactamente hasta dónde se puede llegar con ese artículo 155, en la suspensión de la autonomía catalana o de alguna parte, alguna parte de la... Bueno, Ciudadanos pide con insistencia que se aplique ya para convocar elecciones. Mariano Rajoy decía ayer, no respondía directamente a Ciudadanos, pero nos decía a todos, que ya cuando España pasó hace unos años, a partir del año 2012, la crisis y que todo el mundo le decía que pidiera el rescate, que él hizo lo que creía que debía hacer en aquel momento y que ahora está haciendo lo mismo. Que hará lo que tenga que hacer como presidente del gobierno cuando crea que debe hacerlo. Pero usted, ¿qué piensa de las palabras de ayer? Yo lo que pienso es que no nos podemos quedar mirando a veces las cosas y a veces no hacer nada es lo más imprudente que puedes hacer. Yo lo que digo es que hay que intentar evitar que vayamos a más, que vayamos a peores consecuencias, ya no solo económicas, que por supuesto si declaran estos señores la independencia puede haber, aunque sea por un espacio de tiempo puede haber unas consecuencias enormes económicas, sino ya el conflicto social. Yo quizás desde Madrid se ve de otra manera y quizás no lo aprecias tanto, pero los que vivimos en Cataluña, los que vivimos en Barcelona, los que tenemos que desarrollar nuestra vida en todas partes de Cataluña, que vamos a Girona y que vamos a Lleida, pues vemos en primera persona lo que está pasando aquí y esto no se puede dejar a ver que estos señores a ver qué hacen y ya veremos lo que hacemos nosotros. Entonces mi opinión es que la solución pasa por convocar elecciones y cambiar el gobierno. Hay muchos catalanes, muchos, que incluso aunque en su corazón sean independentistas, aunque quieran vivir en una Cataluña independiente, se están dando cuenta de que esto se está pasando ya de la raya, de que hay mucha tensión social, de que se están yendo grandísimas empresas. Entonces yo creo que es una oportunidad para ir a elecciones. Por tanto, para mí, lo idóneo sería que el presidente Puigdemont mañana dijera me he equivocado, he metido a Cataluña en una situación insostenible y convoco elecciones. Pero como eso no va a pasar, hay otro mecanismo para convocar las elecciones, que es aplicar el 155. Por tanto, la solución no es aplicar el 155, la solución es convocar elecciones. ¿Cómo? Pues si no lo hace Puigdemont, que no lo va a hacer, con la aplicación del 155. O sea, yo quiero explicar muy bien qué es lo que estamos proponiendo, porque la simple aplicación del 155 tampoco soluciona nada, tampoco da una salida democrática a todo lo que está pasando. Así que nuestra acción es muy clara. Como cará elecciones, y como no lo va a hacer Puigdemont, pues lo podemos hacer a través del 155. Pero para mí, quedarnos mirando y ver qué pasa el lunes, y que estos señores declaran la independencia, y que la CUP ya haya dicho ayer en una entrevista, o sea, que ahora lo siguiente inmediatamente después es ocupar el territorio, y ocupar aeropuertos y tal, yo creo que tenemos la obligación moral de intentar pararlo, de intentar rebajar la tensión, de intentar encaminarlo hacia una etapa de diálogo y negociación, pero claro, no la va a poder encabezar ni Junqueras ni Puigdemont, porque se han inhabilitado para representarnos, así que necesitamos un nuevo gobierno salido de las urnas democráticas en Cataluña. En cuatro minutos, nos tiene que dar tiempo a cuatro preguntas y cuatro respuestas. Lo conseguiremos, Inés, lo conseguiremos, analistas. Antonio, por ti, empieza. Venga, Antonio, aquí. Hola, buenos días, señora Arrimada. Muy rápido y muy directo. Si se convocaran esas hipotéticas elecciones, y si las urnas también hipotéticamente lo permitieran, ¿existe base suficiente para un gobierno de concentración de los partidos no independentistas en Cataluña? Yo estoy convencida de que hay una mayoría social no independentista en Cataluña, y estoy convencida, además, de que los últimos acontecimientos están haciendo que muchas personas que a lo mejor se habían sumado al carro del independentismo, por diferentes motivos y por muchos errores que ha cometido también el gobierno de España, todo hay que decirlo, ahora, con lo que están viendo, dicen, bueno, vamos mejor a intentar otras vías. Así que sí, veo posibilidades reales, y así lo dicen las encuestas, de tener un gobierno alternativo, transversal, un gobierno plural, que tenga como objetivo restablecer la normalidad democrática y, sobre todo, garantizar que Cataluña y los catalanes vamos a seguir dentro del orden democrático, del sentido común de España y de Europa, y a partir de aquí, tener un proyecto para gobernar Cataluña. Lo dicen las encuestas, estamos a un par de escaños de poder tener una mayoría alternativa, y creo que todos los acontecimientos de estos días han hecho que mucha gente diga, oye, yo quiero mucho Cataluña, soy muy catalán, pero a mí esta situación no me gusta nada, así que vamos a probar algo alternativo. Ignacio. Sí, también, muy brevemente, señora Arrimadas, ¿tiene usted noticias o impresiones de que en caso de declararse el lunes, de someterse a la declaración de independencia en esa sesión fantasma del Parlamento, diputados del partido, señor Puigdemont, ¿podrían no suscribirla? Yo lo que tengo la certeza es que hay diputados y miembros del gobierno que llevan bastantes semanas diciendo que esto es una locura. De hecho, por eso presenté o quería presentar la moción de censura. Es que todo va tan rápido que se nos olvida, pero cuando yo planteé presentar una moción de censura para convocar elecciones, no para gobernar, sino para convocar elecciones, lo hacía porque soy consciente de que hay gente que sabe que esto es una locura. ¿Qué pasa? Que los partidos constitucionalistas, pues por intereses de otro tipo, electoralistas supongo, no quisieron dar apoyo. Pero nos podríamos haber ahorrado lo del domingo, nos lo podríamos haber ahorrado y nos podríamos haber ahorrado todos estos días de que, por ejemplo, grandes bancos y grandes empresas se hubieran ido. Pero bueno, dicho esto, hay que mirar al futuro. Yo no sé si no hay una alternativa consolidada, si ahora se atreverán a decirlo en público, pero que evidentemente esto está fracturando la sociedad catalana y también el bloque independentista y sobre todo algunos partidos, es evidente. De todas formas, a mí no me valen las medias tintas. Si tú te has presentado en una lista que pone declarar la independencia y no has sido capaz, en todas estas semanas, viendo la que se está liando y viendo lo que está sufriendo muchísima gente, de decir algo, también hay que hacer un poco de ejercicio y de decir, oye, no hemos sido valientes y no nos hemos atrevido. Pero en cualquier caso, mirando hacia el futuro, sí hay opciones reales de que hay una mayoría alternativa en el Parlamento de Cataluña para poder hacer un gobierno alternativo, sensato, y que desencalle esta situación en Cataluña. Y yo me comprometo a hacer todo lo posible para que sea real y nuestra posición nos dice que tenemos que liderarlo porque así lo quieren los ciudadanos en todas las encuestas y en las votaciones. Tenemos tiempo para que Enric formule una pregunta, pero prácticamente una respuesta monosilábica. A ver si Enric... Sí, señora Arrimada, es muy interesante lo que plantea. Usted nos dice que la clave está en aquellos simpatizantes del soberanismo que en estos momentos se dan cuenta de que las cosas van por mal camino. Para atraer a este sector a unas posiciones de carácter no rupturista, ¿qué hay que proponerles en unas elecciones? Pues sentido común. Es que estamos en un escenario tan radical y tan esperpéntico y tan malo objetivamente para los intereses de los catalanes que lo único que hay que ofrecer es un paraguas de tranquilidad, de sentido común y obviamente de capacidad de interlocución. Yo creo que los catalanes necesitamos un nuevo gobierno. Primero, que respete a todos los catalanes porque el señor Puigdemont y los suyos a nosotros nos llaman súbditos, antidemócratas. La señora Furcadil dice que no somos pueblo de Cataluña y usted jamás me verá a mí hacer ningún tipo de declaración en este sentido de los catalanes independentistas. Todo lo contrario. Necesitamos primero un gobierno que respete a todos los catalanes y que pueda dialogar. Gracias a todos. Es el tiempo activa encima. En esa de más, presidente de Ciudadanos. Gracias. Buen día. Gracias. Gracias también Antonio, Ignacio, Enric, Carmen. Gracias.